hola a todos cómo están bienvenidos a casi familia tv les saluda su amiga reina hoy vamos a preparar un exquisito espagueti blanco bien cremoso para la familia o para fiestas de cualquier ocasión preparar espagueti realmente algo muy sencillo pero para que te quede con una textura cremosa aquí te enseño la variedad de lácteos que usaremos y ese es uno de los secretos ser generoso en lo que se agrega para que te quede con un sabor realmente delicioso y también para evitar que te quedes seco sin más que decir comenzamos para esta receta vamos a necesitar pasta aquí tengo una caja de espaguetis esto es de dos libras 907 gramos vamos a necesitar una cucharada de ajo molido pero si ustedes no tienen ajo molido pueden usar dos dientes de ajo vamos a necesitar aceite de olivo vamos a usar un chorrito para cocinar nuestra pasta y vamos a usar sal al gusto bueno así que ahora vamos a pasar a la estufa a cocinar primeramente nuestra pasta aquí ya tengo una olla con agua suficiente vamos a agregarle sal las sales al gusto y le voy a agregar el ajo molido un chorrito de aceite lo mezclamos y prendemos nuestra estufa a fuego medio alto para que esto pronto hierva y ya cuando el agua esté hirviendo vamos a agregar la pasta así que esperamos el agua ya empezó a hervir es momento de agregar la pasta vamos a agregar nuestra pasta si gustan lo pueden partir por la mitad pero yo los voy a agregar así enteros y poco a poco lo vamos a sumergir en el agua la pasta lo vamos a cocinar a la misma temperatura y vamos a esperar unos 10 minutos pero por favor chequen las instrucciones de la cajita de la pasta el que estoy usando dice que lo cocine de 8 o 9 minutos pero yo por lo regular lo cocino de 10 a 12 minutos pero con 10 minutos es más que suficiente queda perfectamente cocinado nuestra pasta así que vamos a esperar lo movemos para evitar que se pegue y bueno así que vamos a esperar hasta que ya esté listo y para nuestra salsa blanca o nuestra salsa cremosa vamos a necesitar dos tazas de leche regular aquí tenemos la crema agria también es conocida como crema de leche esto es una libra de crema vamos a necesitar dos barras de queso crema una lata de media crema y para sazonar vamos a usar un poquito de sal y también vamos a necesitar consomé de pollo yo estoy usando esta pero ustedes pueden utilizar cualquier consomé de pollo y también vamos a necesitar una cucharada de cebolla molida un cuarto de cucharada de pimienta blanca molida pero si ustedes no tienen pimienta blanca pueden usar pimienta negra y por aquí tengo queso estilo italiano vamos a necesitar una taza de queso esto es opcional si gustan pueden agregarlo o también pueden utilizar cualquier otro tipo de queso para guisar nuestra salsa blanca o nuestra salsa cremosa vamos a necesitar mantequilla vamos a estar usando unas tres cucharadas de mantequilla y vamos a usar una cucharada de aceite de olivo y también vamos a necesitar más o menos como una cucharada de ajo en pasta y a este espagueti blanco le vamos a agregar jamón pero esto es opcional si ustedes gusta le pueden poner jamón y si no pues lo pueden dejar así a mí me encanta con jamón a mis hijos también todos los niños les encanta el jamón así que vamos a agregarle 10 rebanadas de jamón para que tenga suficiente jamón citó y por último le vamos a estar agregando el perejil y yo aquí tengo perejil seco pero puede usar perejil fresco en lo que la pasta se está cocinando vamos a cortar el jamón en cubitos de 2 centímetros más o menos más o menos así y en lo que cortamos nuestro jamón les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este vídeo en la cajita de información así que por favor pasen y chequen la cajita ahí van a tener la lista completa de los ingredientes que estamos usando para esta receta de esta manera vamos a cortar nuestro jamón la pasta ya está listo miren han pasado 10 minutos y vamos a retirarlo de aquí de la estufa apagamos nuestra estufa y lo vamos a drenar o escurrirlo muy bien en el vaso de la licuadora vamos a agregar la media crema vamos a agregar ahora la crema agria o la crema de leche y agregamos el queso crema y son dos barras de queso crema para que quede bien cremosito nuestra pasta voy a agregarle la cebolla la pimienta y le vamos a agregar el consomé de pollo voy a agregarle dos cucharadas el consomé de pollo que tiene un poquito de sal pero yo le voy a estar agregando un poco más de sal para que quede bien sazonado nuestra crema pero al final vamos a ver si le hace falta le agregamos un poquito más bueno ahora voy a agregar la leche y esto lo vamos a licuar muy bien aquí ya tengo una cazuela grande para cocinar nuestro espagueti y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio bueno ahí ya prendemos la estufa vamos a agregar la mantequilla voy a estar agregando tres cucharadas de mantequilla y para que no se queme la mantequilla vamos a agregar aceite de olivo más o menos una cucharada vamos a esperar que se derrita la mantequilla vamos a agregar ajo en pasta más o menos como una cucharada ahí está vamos a sazonar nuestra salsita pero si ustedes no llegaran a conseguir ajo en pasta pueden triturar dos dientecitos de ajo para que guisen la salsita si no se puede de una manera se puede de otra así que de que se puede se puede después de un minuto vamos a agregar el jamón primero vamos a guisar el jamón seguimos guisando el jamón miren el ajo ya soltó su aroma huele rico y la verdad que el jamón le da un toque especial exquisito a esta receta así que los invito a que lo preparen preparen esta deliciosa receta para sus fiestas cualquier evento que ustedes vayan a tener puede preparar esta receta y acompañar los platillos fuertes ya ve que ahora ya pronto vienen las fiestas de acción de gracia las fiestas navideñas, fin de año y pues aquí ya les traemos las ideas de que es lo que pueden ustedes preparar vamos a agregar nuestra salsa cremosa ¡uh! miren nada más esta delicia se ve riquísimo el fuego tiene que estar a fuego medio para que no se nos vaya a pegar y se nos queme vamos a esperar a que empiece a romper el hervor que se cocine muy bien esta salsita aquí ya lo probé de sal y está perfecto no le hace falta nada así que solamente vamos a agregar nuestro quesito vamos a agregar queso estilo italiano miren este es el que estoy usando vamos a agregarle una taza de queso estilo italiano pero no necesariamente tienen que usar este tipo de queso pueden usar queso machego queso oaxaca o también queso mozzarella y bueno así que vamos a esperar que esto empiece a hervir mientras si usted es nuevo o nueva aquí en nuestro canal lo invito a que se suscriban toquen la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper riquísima y deliciosa como este que estamos preparando el día de hoy miren nada más es una receta riquísima y muy fácil una vez que escurras bien la pasta agrégale agua suficiente para que no se vaya a pegar y a la hora de agregarlo aquí en nuestra salsa pues escurrelo nuevamente como pueden ver aquí ya empieza a romper el herbol es momento de agregar la pasta se lo vamos a ir agregando poco a poco miren miren nada más a poco no se les antoja esto está delicioso aquí conforme lo voy agregando lo voy a ir mezclando para que se incorpore bueno a mi me encanta que quede bien cremosito no se si a ustedes también les gusta así bien cremoso pero bueno comenten que tal les parece comenten como les gusta preparar esta deliciosa receta aquí yo estoy preparando mucho para que ustedes tengan idea si ustedes lo quieren preparar para una fiesta pero si ustedes lo quieren preparar solamente para su familia nada más van a preparar la mitad de esta receta que les he dado bueno vamos a mezclarlo para que todo se incorpore y miren que cremoso bueno ya que hayamos incorporado todo vamos a agregar el perejil yo aquí voy a usar perejil seco bueno vamos a mezclarlo nuevamente miren aquí ya está listo vamos a servir nuestra pasta miren nuestro espagueti blanco súper riquísimo bueno mi gente nuestra receta de hoy ya está listo el espagueti blanco es una opción perfecta para cualquier día que se te antoje comer una pasta que no tarde mucho tiempo en prepararse y que además sea muy fácil y deliciosa ha llegado el momento que más me gusta probar como nos quedó y realmente está mmmm deliciosa así que mi gente pon manos a la obra y disfruta de esta receta con tu familia saludos a todos muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV se les agradece su tiempo que se toman para ver mis videos Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!